Éxodo capítulo 20, versículo 7, yo leo otra vez No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano Porque no darás por inocente Jehová al que tomara su nombre en mano Es el tercer mandamiento, entre diez mandamientos Yo voy a aplicar una tercera entrega sobre el tema tercer mandamiento Eso repasamos por un momento sobre el sermón pasado ¿Qué significa? Tomar el nombre de Jehová en mano Tomar el nombre en mano Significa que no usa el nombre de Jehová Dios Piarosamente O usa de manera vacía O de vanidad O usa incorrectamente Es la manera de tomar el nombre de Jehová en mano También este versículo dice No darás por inocente Esto significa que será el pecado Romanos capítulo 6, versículo 23 Si se apaga el pecado es la muerte Eso si sea de pecado Es decir, si toma el nombre de Jehová en mano Entonces caerá en el infierno Si no se arrepentirá Entonces No se arrepentirá Y si no se arrepentirá Sin que no se arrepentirá Y caería en el infierno Entonces cuando Pastor Pesana nos explicó sobre ese tema Nos dijo en tres categorías En primera categoría Tomar el nombre de Jehová Dios en mano Es evidencia de falta de la fe Es decir, será pecado Y caerá en el infierno La segunda razón Y es que eso es lo que se burla de Dios Es decir, menosprecia a Dios Eso hasta ahora yo expliqué Sobre estas dos categorías Con varios ejemplos También yo expliqué Sobre el castigo Para este pecado Hoy será el último sermón Para este tercer mandamiento Es la tercera categoría Y la razón Por qué Sea el pecado Porque es lo que miente En el nombre de Dios Es decir Es igual que mentira En el nombre de Dios Eso será pecado Entonces Entonces ¿Qué significa mentir En el nombre de Dios? Sobre esto Ya explicaré con tres categorías Otra vez Primero La profeta falsa Falso Por ejemplo Los profetas falsos Proclaman Su propia opinión Su palabra Como si fuera Profecía de Dios ¿Para qué? Para Tentar y engañar Al pueblo Es el trabajo De profeta falso En antiguo Y nuevo testamento Y los Había muchos Profetas falsos Por causa de Profetas falsos Muchos pueblos Muchos pueblos Fueron Engañados Y cayeron Por el camino Malo Nosotros pudimos Entender En el Nuevo Testamento También El maestro falso Y profeta falso Y Jesús Siempre Amenazaba Sobre estos Profetas falsos Ahora También Ahora También Hay muchos Pastores Falsos Estuviendo Este mensaje Usted debe Entenderlo Correctamente Y exactamente Que es la mentira En el nombre De Dios Este es el primero El profeta falso Es decir Proclama la palabra Su propia palabra Como si fuera Palabra de Dios Para engañar Y tentar A los pueblos Yo quiero decir Con dos ejemplos En el antiguo testamento En Jeremías Capítulo 28 Y La última El último rey De Judá Al sur Era Sedequías En aquel momento Y el profeta Verdadero Era Jeremías Porque Jeremías Siempre Advertía A los A la gente De Judá Al sur Porque ellos No podían vivir Con la palabra De su padre Y eso Jeremías Y profetizaba Que Dios Castigaría A Judá Al sur A través De la mano De Babilonia Es decir Babilonia Será el instrumento Y eso Jeremías dijo Que no debería Estar contra Babilonia Y debería Obrecer A la voluntad De Dios Atrás de la mano De Babilonia Y se debía Recibir el castigo Con obediencia Pero el pueblo De Judá Al sur Odiaba A Jeremías Normalmente Y los profetas Y debía Profetizar Al favor De su país Pero ahora Jeremías Hablaba mal Contra su país Y habla bien Al favor De Babilonia De Babilonia Al huir Aquella profecía Y los pueblos De Judá El sur No amaba Sino odiaba A Jeremías Y eso a veces Quería matar A Jeremías Jeremías Sintió Gran tristeza Eso Aunque hablaba Sobre la palabra De su padre Y recibió Demasiada Percusión Y eso un día No quería Anunciar más La profecía De Dios Pero no podía Soportar más Su corazón Y lamentación Y eso No podía Menos Anunciar Continuamente Jeremías Capítulo 28 También había Un acontecimiento Jeremías Capítulo 28 Vérculo 1 Dice Aconteció En el mismo año En el principio De Reina Nado de Sedequías Rey de Judá En el año Cuarto En el quinto mes Que Ananias Hijo de Azor Profeta Que era de Gabón Me habló En la casa De Jehová Delante de los sacerdotes Y de todo el pueblo Diciendo Aquí Me Es Jeremías Ahora Es decir Un profeta Falso Ananias Anunciaba Su propia opinión Delante de Jeremías Vérculo 2 Dice Así habló Jehová De los ejércitos Dios de Israel Diciendo Es decir En el nombre De Jehová De los ejércitos Este Ananias Profeta Falso Proclamó La profeta Falso Eso dijo Quebrante El yugo El yugo Del rey De Babilonia Eso Y creo que Es la opinión Y profecía Que los pueblos De Judá Al sur Querían oír Y eso Y era muy dulce Para los oídos De Pueblos De Judá Al sur Entonces No sé por qué Esta araña Hizo Esa profecia Falsa La sedekía Era último Rey De Judá Y luego Después El rey Y envió Un mensajero A la Babilonia Para hacer Un pacto De paz Pero A través De esos Mensajeros Y los pueblos Tenían Gran Expectativa Para tener Un pacto De paz Para mantener La paz Esperando Ese resultado Esta araña Profeta Falso Hizo Una profecia Falsa Además Araña Dijo Que Dios Ya quebrante El yugo De Babilonia Es decir Ellos Ganarían En la guerra Contra Babilonia Y eso Los pueblos Estaban tan felices Eso Y hablaba Continuamente Pero es lo siguiente Dentro de dos años Haré volver a ese lugar Todos los utensilios De la casa de Jehová En la primera guerra Con Babilonia Y Babilonia Atacó Hasta Jerusalén Y eso Dania y tres amigos Y fueron cautivados No solo ellos Sino también Babilonia Y llevaron A todos los utensilios De la casa de Jehová ¿Por qué? Porque En la dinastía Antigua Y cada país Tiene su propio Dios Eso Y cuando Ataca A un país Y después De conquistar Y llevar Los utensilios De su Dios Para menospreciar Para Como un símbolo De la victoria Babilonia Babilonia Y llevaron Los utensilios De la casa De Jehová Para poner En la casa De su Dios De Babilonia Además Además En el templo De Jehová Dios No había Imagen De Jehová Por lo que Llevaron Los utensilios En lugar De la imagen De Jehová Dios Eso Ananias Dijo Dentro de dos años Haré volver a este lugar Todos los utensilios De la casa De Jehová Que Nabucodonosor Rey de Babilonia Tomó De este lugar Para llevarlos A Babilonia Y llevar Volver a este lugar A Jeconías Hijo de Joasim Rey de Judá Y a todos Los transportados De Judá Que entraron De Babilonia Jeconías Era ex rey Y Joasim Y fueron llevados A la Babilonia Pero ahora Ananias dijo Que ellos Volverían A Jerusalén Otra vez Al oído De pueblos Era muy dulce Eso dice Jehová Porque yo Quebrantaré El yugo Del rey De Babilonia Esa Ananias dijo Una profecía falsa Era muy dulce Para los oídos De pueblos Y esos pueblos Esperaban mucho Ananias dijo Lo que Jehová Dios No había dicho ¿Por qué? Porque Quería Conseguir Un favor Popular Del pueblo También quería Recibir Amor Del rey De Judá El sur Eso por causa De esa coricía Aparecía Mintió En el nombre De Jehová Dios Versículo 5 Y siguiente Dice Entonces Respondió El profeta Jeremías Al profeta Ananias Delante De los sacerdotes Y delante De todo El pueblo Que estaba En la casa De Jehová Ya dije Y es decir Y cuando Ananias dijo Esta profecía Falsa Jeremías También Estuvo Con él Y delante De mucho Pueblo Por lo que Después de oír La profeta Profecía Falsa De Ananias Jeremías También Proclamó La voluntad De Dios Versículo 6 Y dijo El profeta Jeremías Amén Así lo haga Jehová Es decir Por favor Sea realidad Y luego dijo Confirme Jehová Tus palabras Con las cuales Profetizaste Que los utensilios De la casa De Jehová Y todos Los transportados Han de ser Devueltos De Babilonia A ese lugar Es decir Jeremías También Lo deseaba Pero Versículo 7 Con todo eso Oye ahora Esta palabra Que yo hablo En tus oídos Y a los oídos De todo el pueblo Es decir De verdad Y Jeremías También lo esperaba Pero la verdad Era muy diferente Versículo 8 Y siguiente Los profetas Que fueron antes de mí Y antes de ti En tiempos pasados Profetizaron guerra Aflicción Y pestilencia Contra muchas tierras Y contra grandes reinos El profeta Que profetiza De paz Cuando se cumpla La palabra Profeta Será conocido Como el profeta Que Jehová En verdad Envió Ahora Ananias dijo Sobre la paz De paz Pero Para ser reconocido Como profeta De Jehová Debía ser realizado Según su profeta Según su profetía No solo Jeremías Sino también Muchos profetas Y siempre amenazaba Y profetizaba Contra el pueblo De Judá Es decir Sin armamento Será destruido En Judá Jeremías Jeremías También dijo Es decir Todos los profetas Veraderos Profetizaban La destrucción De paz Eso Dijo así Jeremías Al Ananias Jeremías Sabía muy bien El futuro Por lo que Dijo así Tan concretamente Eso Este profeta Falsa Falso Ananias Ahora Dijo En Bélgula 10 Entonces El profeta Ananias Quitó El yugo De cuello Del profeta Jeremías Y lo quebró Hermanos Y Normalmente En el Antiguo Testamento Los Profetas Siempre quieren Mostrar Su profecía Con su acción Eso Jeremías Puso Un yugo En su cuello Para Decir Sobre El yugo De Babilonia Pero Ananias Quebró El yugo De cuello De profeta Jeremías Y lo quebró Y dijo Que el yugo De Babilonia Será Quebrado Y así Ananias Estaba contra La voluntad De Dios Padre Esbérculo 11 Dijo Habló Ananias En presencia De todo El pueblo Diciendo Así Ha dicho Jehová Otra vez Mintió En nombre De Jehová De esta manera Romperé El yugo De Nabucodonosor Rey De Babilonia Del cuello De todas Las naciones Dentro De dos años Y siguió Jeremías Su camino Aunque Jeremías Decía La verdad Pero Ananias Profetizaba Otra vez Otra vez Paisamente Además Y todo el pueblo Solamente Quería Huir De Ananias Y Jeremías No podía Hacer nada Y eso Se fue Por su camino No sé exactamente Había una amenaza De la muerte O por lo menos Jeremías No tenían Más esperanza Para Persuadir Al pueblo Y eso Se fue De aquel lugar Pero Dios Padre Dijo Otra vez A Jeremías Y versículo 12 Y siguiente Dice Y después Que el profeta Ananias Rompió El yugo De cuello De profeta Jeremías Vino Palabra De Jehová Jeremías Diciendo Ve Y habla Ananias Diciendo Así ha dicho Jehová Yugos De madera Quebraste Es decir Y el yugo Que estaba Sobre el cuello De Jehová Era de madera Eso Yugos De madera Quebraste Más en vez De ellos Abras Yugos De hierro Por causa De endurecimiento Del corazón De Ananias Y por causa De profeta Falsa Y profecía Falsa Todo el pueblo Fueron engañados Y eso Dios Padre Dio Nuevo yugo De hierro Porque así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel Yugo De hierro Puse Sobre el cuello De todas Estas naciones Para que sirvan A Nabucodonosor El rey De Babilonia Han de servirle Y aún también Le he dado Las bestias Del campo También Ananias Dijo Jehová Dios Oye Ahora Ananias Jehová No te envió Y tú Has hecho confiar En mentira A este pueblo Por tanto Así ha dicho Jehová Y aquí Que yo te quito De sobre La paz De la tierra Que significa Ser matado Y morirás En este año Porque hablaste Rebelión Contra Jehová Y en el mismo año Murió Ananias En el mes Séptimo Así Dios El Padre profetizó Si Ananias No se hubiera Muerto Entonces Jeremías Habría sido Mentiroso Pero de verdad Y según Conforme a la Profecía De Jeremías Mismo año Ananias Murió En el mes Séptimo Y así dijo Versículo 17 Es decir Se reveló Quien es verdadero Entonces Que debía hacer El pueblo Naturalmente Debía oír La palabra De Jeremías Porque Según la profecía De Jeremías Ananias Murió Y así Y reyes Rey y príncipes Y pueblos Debían armentirse Pero lamentablemente Se aparecieron Continuamente Los profetas Falsos Y nadie Quería oír De Jeremías Solamente Quería oír De profetas Falsos Porque Era dulce Eso Jehová Dios dijo Ya que Dios quebró Quebró Y El yugo De madera Eso Dios Padre Preparó Y el yugo De hierros Sedeca Era el último Rey De Judá Al sur Eso Y estaba Contra Babilonia Y eso Nabucodonosor Invadió otra vez Por causa De este ataque Judá Al sur Fue destruido Por completo Eso Sedequías Fue llevado A Babilonia Eso Delante De sus ojos Sus hijos Príncipes Murieron Fueron matados Es decir Delante De padre Y sus propios hijos Murieron Además Son príncipes Después Y Nabucodonosor Sacó Los ojos De Sedequías Y esa cadena Llevó Hasta Babilonia Eso Si hubiera Conocido Si hubiera Oído Continuamente La palabra De Jeremías Entonces Habría tenido El resultado Pacífico Pero Por causa De la profecía Falsa Sedequías Deben cuidarse Hay otro ejemplo Del profeta Falso Primera Reis Capítulo 20 Nabia Otro profeta Falsa Sedequía El rey De Acab No es el rey De Sedequía Sino el profeta Sedequía El rey Sedequía El último rey De Judá Sur Y este profeta Falsa De Sedequía Vivía El reinado De Acab Rey Acab Para entender El primer rey Capítulo 22 Nosotros debemos Leer Primermente El primer rey Capítulo 20 Antes Yo prediqué Por un momento En el serún Pasado Y A aquel momento Y Siria Siempre atacaba A Israel Continuamente Pero a aquel momento El rey Capítulo 20 No estaba listo Para la guerra Por lo que Siempre Aceptaba La petición De Siria Pero La petición Era demasiado Eso Y Quiso hacer La última guerra Y eso Preparaba La guerra A aquel momento Y Aunque Acab Hizo Gran Idolatría Pero Dios Padre Dio La oportunidad Otra vez Para que Él Pueda Arrepentirse Eso envió Un propietario Acab Y eso Dijo En la manera Y la manera De Ganar En esta guerra Eso Según esta Explicación De la profecía Y Acab Preparó Los príncipes Y soldados Y eso Obedeciendo La voluntad De Dios Padre Acab Pudo ganar En esta guerra Es decir Si no hubiera Estado La gracia De Dios No habría Ganado En esta guerra Eso Propieta Dijo Siria Vendrá Otra vez Y eso Tú debes Estar Listo Pero Acab No preparaba Bien Pero Según Esa profecía Y este Benatat De Siria Atacó Otra vez Si no hubiera Estado La ayuda De Dios Padre Entonces Habría Destruido Por completo Israel Del norte Porque La Siria Soldados De la Siria Era tan Mucho Inheritable Pero El soldado De Israel Estaba Muy poco También Muy débil Eso No había Ninguna Esperanza De la victoria Eso Dios Padre Envió Otro Profeta Y eso Primero Rey Capítulo 20 Versículo 27 Dice Perdón Y 20 Versículo 28 Siguiente Dijo Es decir Jehová Dios Estaba A favor De Acab Otra vez Porque Yo dije Que tomar El nombre De Jehová En vano Es menos Precioso A Dios Y así Porque Dios Ayudaba Israel Porque El rey De Ben-Nadat De Siria Dijo Que En la primera Guerra Fue derrotado Porque El Dios De Israel Era Dios De Valle Y eso Y Ganaría Si Si Lucha En el plano Porque En el antiguo En la sociedad Antigua Ellos pensaban Que la guerra Es la guerra Entre dioses De países Eso Ellos Menospreció Así La habilidad De Dios Eso Y quería Hacer la guerra En el campo Plano Y versículo 28 Dice Vino entonces El varón de Dios Al rey de Israel Y le habló Diciendo así Dijo Jehová Por cuanto Los sirios Han dicho Jehová Es Dios De los montes Y no Dios De los valles No entregaré Toda esta gran multitud En tu mano Para que conozcáis Que yo soy Jehová Es decir Dios Padre Quería ayudar a Israel Porque Benadad De Siria Menospreció a Dios También Dios Padre Quería dar Oportunidad De arrepentimiento Acá Mostrando su poder Esa segunda guerra También Pudo matar Diez mil Soldados De Siria En un día Aunque refugieron Esos soldados Pero Fue Cautivado Benadad Por la mano De Acá Eso delante De Acá Benadad Quería sobrevivir Eso Ya leía El corazón De Acá Y eso Dijo Una condición Tan dulce Lo siento Perdóname Tú tienes Mucha misericordia Eso así Halago mucho Eso si me perdona Entonces Yo devolveré Toda la ciudad Que yo tomaba Antes También yo haré Un nuevo calle En mi Capital Damasco En tu nombre Eso Acá Estaba tan contento Por causa de orgullo Y dio La libertad A Benadad Pero la voluntad De Dios Es la muerte De Benadad Porque Benadad Atacaba dos veces A Israel También menospreció A Dios Y Dios Y Dios Quería Eliminar La raíz De la guerra Eso Quería Abastar A Benadad Pero por causa De orgullo Y sobrevía Acá No podía No podía Leer Y entender El corazón De Dios Dios Quiere decir Que la única Ayuda Para Israel Es Dios Padre Él va a Dios Pero Acab Y el pueblo De Israel No podía Entender Esta voluntad De Dios Y eso Pero Engañado Y eso Dios libre Dio libertad A Benadad Y eso Dios Padre Envió Otro Profeta Y eso Dijo El lugar De Benadad Acab Morirá Entonces ¿Qué debía Hacer Acab Debía Armentirse Pero Sin armentirse Pasó Tres años Y luego Acab Pensó Otra vez Porque Él Sintió Lamentación Mucho Porque Benadad No devolvía Su ciudad No hizo Ninguna calle En el nombre De Acab En el Damasco A que momento El rey De Judá El Sur Josafat Visito A su palacio Y eso Hablan sobre La guerra Anterior Acab Dijo Ya fue quitado Muchas ciudades De Río Jordán Pero Entre esas ciudades Galat Ramón Es muy importante Para Judá El Sur También para Israel Del norte Por lo que Hacemos una guerra Juntos Para atacar A Siria Josafat También estaba De acuerdo Con esta guerra Eso Tu país Es mi país Mi país Es tu país Y tu palabra Es mi palabra Y mi palabra Es tu palabra Es decir Aunque fue dividido En dos países Israel del norte Judá El sur Creo que Usted ya saben Sobre esa separación Y había una enemistad Pero transcurriendo el tiempo Y ahora Tenía la paz Entre dos países Eso Josafat Se casó Con una princesa De Israel Del norte Es decir Se casó Con Tenía Hacía Parentesco Tenía Parentesco Entre dos países Eso Eso tenía paz Entre dos países Eso así Y después Hacía una alianza Para hacer la guerra Contra Siria Y eso Hacía La guerra En Ramón Pero Josafat Aunque hace ese Parentesco Malo Pero de veras Él amaba a Dios Y eso Antes de esa guerra Josafat Quiso preguntar A Jehová Dios Sobre su voluntad En esa guerra Quiso saber Entender la voluntad De Dios ¿Quién es el líder De esa guerra? Es Acab De Israel Y eso Y dijo Acab Quería preguntar A los profetas Pero Acab No tenía fe Y solamente Adoraba a los Vales y aceras Eso Para él No tenía Ningún interés En esa pregunta Al profeta Pero Josafat Pidió esto Y eso No podía negar Porque él es Aliado De esta guerra Y eso Llamó a muchos Profetas Falsos Primero Capítulo 22 Versículo 6 Entonces El rey Acab De Israel Reúno a los Profetas Y como Cuatrocientos Hombres A los cuales Dijo Iré A la guerra Contra Ramo De Galad O la dejaré Y ellos Dijeron Sube Porque Jehová La entregara En mano Del rey Cuatrocientos Profetas Profetas Falsos De cuatro Cuatrocientos Cuatrocientos Profetas Y eso Dijo Excepto Cuatrocientos No hay Otro Profeta Eso Acab Dijo Con mala Cara Dijo Hay Más Uno Pero Este Profeta Siempre Habla mal Contra Mí Eso Jehová Dijo Llévalo A mí Y eso Cuando Y Cuando Fue Otro Criado Para llevar A este Profeta Verdero Había Otro Evento Porque Entre Cuatrocientos Profetas El Profeta Representativo Seguía Vino Delante De los Reyes Y Vérculo Veintidós Vérculo Diez Dice Y El Rey De Israel Y Josafat Rey De Judá Estaban Sentados Cada Uno En Su Silla Vestido De Sus Ropas Reales En La Plaza Junto A la Puerta De Samaria Todos Los Profetas Profetizaban El De Dios Y Sedequía Hijo De Kenana Se Había Hecho Unos Cuernos De Hierro Y Dijo Así Ha Dicho Jehová Es decir Mintió En Nombre De Jehová Con Estos Acornearás A Los Sirios Hasta Acabarlos Y Todos Los Profetas Profetizaban De La Misma Manera Diciendo Sube Aramote Galad Y Serás Prosperado Porque Jehová La Entregara En Mano Del Rey En El Nombre De Jehová Dios Ellos Mintieron Dijeron La Victoria Tan Grande Y Así Procesaron Continuamente Con Mentira Mientras Santo Mikaias El Profeta Verdadero Vino Él Siempre Hablaba Mal Contra Y Dijo Otra Ves Versículo 17 Entonces Él Dijo Yo Vi A Todo Israel Esparcido Por Los Montes Como Ovejas Que No Tienen Pastor Es decir No Tienen Pastor Significa La Muerta Del Rey Eso Y En Su Visión Esparcial Las Ovejas Desparcieron Esparcieron Así Mikaias Dijo Sobre La Muerte De Acá Y Jehová Dijo Estos No Tienen Señor Vuelvas Cada Uno A Su Casa En Paz Eso Acá Dijo Mira Mira Este Profeta Siempre Habla Mal Contra Mí Eso Yo No Quiero Oír Su Profesía Es Así Dijo A Josafat Pero Mikaias Dios Dio Una Visión Espiritual Esa 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 Veía Había Una Reunión Delante De Dios Creo que Usted Ya Sabe Este Contenido Y Dios Ya Decidió La Muerte De Acá En Ramote Galat A Que Mundo 400 Profetas Falsos Mintieron Porque Dios Padre Permitió Un Espíritu De Mentira En Las Bocas Por Lo Que Los Profetas Falsos Engañaron Y Mintieron Acá Mikaias Dijo Esta Visión Espiritual Eso Se De El Profeta Falso Vino A Mikaias Eso En Versículo 24 Entonces Se acercó Sedequías Hijo De Genana Y Golpeó A Mikaias En La Mejilla Es decir Profeta Falso Golpeó La Mejilla De Profeta Verdadero Diciendo Por Dónde Se Fue De Mi El Espíritu De Jehová Para Hablarte A Ti Y Mikaias Respondió Aquí Tú Lo Verás En Aquel Día Cuando Te Irás Metiendo De Aposento En Aposento Para Esconderte Al ver Esta Escena Y Josafat Y Acab Debía Dicernir Aunque Josafat Amaba Mucho A Dios Pero No Podía Dicernir Bien Porque Cuatrocientos Profetas Hablaron Bien Además El líder De Esta Guerra No Es Josafat Sino Acab Proloque Y Salió Para La Guerra Acab Aunque Eso Y Acab Y Puso A Micayas En La Cárcel Y Dijo Cuando Volvimos Con La Victoria Y El Moriría Hasta Que Momento Daría El Pan De Angustia Y Agua Con Angustia Y Esos Se Fueron Para La Guerra De Veras Ya Uyó La Provencia De Micayas Y Eso Y Acab Sintió Un Tiempo De Inquietud En Su Corazón Normalmente En Esta Guerra Antigua Y Los Guerreros Reyes Llevaban La Ropa Especial Ropa Real Acab Uyó Una Profecia De Su Muerte Eso Aunque 400 Profesaba La Victoria Pero Acab Sintió Un Inquieto Preocupación Por Lo Que Usó Su Propio Método Eso Eso Llevó La Ropa De Un Soldado Normal Y Eso Quitó La Ropa Real Que Normalmente En la Guerra Antigua A veces Algunos Criados Reales Llevar La Ropa Real En lugar Del Rey Para Proteger A Su Rey Pero Ahora Porque Estos Criados Tengan Gran Fidelidad Pero Ahora El Rey Por Sí Mismo Quiere Quiere Quitar Su Propia Rupa Para Guardar Su Propia Vida Es Un Cobarde Pero Esta Manera Tenía Sentido Porque Realmente Primero De Capítulo 22 26 Perdón Primero Rey Capítulo 22 Versículo 30 Uno Siguiente Dice Mas el Rey De Siria Había Mandado A sus 32 Capitanes De Los Carros Diciendo No Peleis Ni Con Grande Ni Con Chico Sino Solo Contra El Rey De Israel Cuando Los Capitanes De Los Carros Vieron A Josafat Es decir Acap Pensaba Muy Bien Ya Leía El Corazón De Ben Adad Realmente Ben Adad Solamente Quería Matar El Rey De Israel Y Eso Y Cuando Los Capitanes De Los Carros Vieron A Josafat Dijeron Ciertamente Este Es Rey De Israel Y Vinieron Contra Él Para Pelear Con El Mas El Rey Josafat Grito Y Gracias A Esa Grita Y Los Capitanes De Ben Nadad Se Dieron Cuenta Que Josafat No Era Rey De Israel Y Eso Dejó De Muerte De Acab 34 Y Un Hombre Es 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 Un Soldado Sirio No Miraba Acab Solamente Disparó Por casualidad Su arco A la aventura Y Hidió Al Rey De Israel Por Entre Las Junturas De La Armadura Es 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 Que Acab Tenía Una Armadura Tan Fuerte Pero Este Arco Este Flecha Llegó Hasta Costura Es 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 Una Parte De Entre Armadura Y Eso Aunque Acab Quité La Roca Real Para Sobrevive Pero La Voluntad De Dios Fue Cumplido Es Por Causa Es Herida Y Lesión Deremos Muchas Lágrimas Muchos Sangre Y Acab Quiso Volver Quiso Salir Del Campo De Guerra Si Hubiera curado inmediatamente, habría sobrevivido, pero el campo de la guerra era tan fuerte versículo 34 dice por lo que el rey dijo a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues soy herido pero versículo 35, por la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida, corría por el fondo del carro quería salir del campo de guerra para hacer la curación pero la guerra era tan fuerte si realmente se hubiera estado en carro del rey entonces podía salir fácilmente, pero llevó la ropa de un soldado por lo que no podía salir del campo de guerra fácilmente, porque los soldados no podían conocer ¿quién era acá? y eso en medio del campo de guerra estaba hasta la tarde y estéramos de más de la sangre y eso murió versículo 36 y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra y así terminó la guerra pero ya este rey murió en su carro eso versículo 37 murió pues el rey y fue extraído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban ahí conforme a la palabra que Jehová había hablado si leemos primera ley capítulo 31 había un acontecimiento sobre un pecado de Acap porque Acap quería quitar una viña de Nabot pero según la ley de Moisés no podía comprar por lo que se desanima mucho y eso su esposa Isabel hizo un engaño eso Nabot murió aunque no tenía ningún pecado por causa de evidencia falsa Nabot y su familia murieron y eso Acap quitó esta esta viña eso cuando Acap iba para esta viña y el profeta Isabel recibió la profesa de Dios Dios dijo tan malo es Acap eso Dios dijo la sangre los perros lamieron la sangre de Nabot y así así y los perros lamieron otra vez la sangre de Acap y así se realizó la profecía de Dios aunque Acap era tan malo y Dios Padre daba mucha oportunidad primera y segunda y tercera esa tercera guerra y Jehová Dios daba la oportunidad ayudando ayudando y en la tercera guerra y le permitió conocer la voluntad de Dios pero por causa de su jodice y aparecía perdió su propia vida eso nosotros debemos discernir bien qué es mentira y qué es verdadero Deuteronomio capítulo 18 versículo 20 dice Dios dijo contra profeta falso el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado mandado a hablar o que hablara en el nombre de Dios Dios es ajeno el tal profeta morirá fue la voluntad de Dios también Apocalipsis dijo que los mentiros también cayeran en el aire con fuego y azufre es decir y aquí mentiroso no significa mentiroso normal sino mentiroso en el nombre de Jehová Dios es decir ellos serán pecados y esos serán castigados en el fuego y azufre Apocalipsis dijo así en el caso de tomar el nombre de Jehová Dios en mano será pecador porque Dios usa la palabra de Jehová Dios el nombre de Jehová Dios para mentir todavía hay muchos profetas falsos muchos pastores falsos existen en nuestras sociedades eso usted debe decir bien quien enseña la verdad o no el segundo si hace voto pacto juramento en el nombre de Dios y no los guarda entonces esto también es igual que tomar el nombre de Dios en vano Levíticos capítulo 19 el glodo se dice y no juraréis falsamente por mi nombre proponando hacia el nombre de tu Dios Jehová después hacer juramento voto y pacto deben guardar si no será igual menospreciar a Dios hay varios ejemplos pero yo quiero decir un ejemplo el rey el rey violó el pacto de Israel porque Saúl murió y luego sus descendientes murieron también porque sobre esto yo expliqué antes eso yo no explicaré profundamente pero si yo explico en resumen el fin del rey David y había gran sequía por tres años consecutivos eso David era un hombre que amaba a Dios y eso preguntó a Dios porque había tres años consecutivos de sequía eso Dios Padre le enseñó sobre el pecado y violación del pacto de Saúl porque Saúl mató a los Gabonitas eso David visitó a Gabonitas y confirmó el pecado de Saúl y eso quiso consolar a los Gabonitas de veras de veras Gabonitas eran gentiles pero ellos porque podían vivir en medio de los israelitas porque en Josué capítulo 9 no se enseña sobre acontecimiento porque Josué conquistaba los países de Gabonitas gananeos continuamente y todos los gananeos querían luchar contra Jehová pero solamente Gabonitas no quería hacer la guerra porque ya huyeron la información de la señal y protegido de Dios Padre ellos esperaban su muerte prepensaban su muerte y eso para sobrevivir ellos engañaban a Josué eso y llevaban la ropa tan sucia y el pan fermentado y eso con este engaño engaño engañaba a Josué y los príncipes de Israel eso hizo un pacto de paz eso en tres días se reveló su mentira Josué lo sabía pero no podía cancelar aquel pacto porque ya hizo un pacto en el nombre de Jehová Dios de veras la voluntad de Dios es matar a los caballeros pero Josué ya hizo un pacto en el nombre de Jehová Dios porque no podía hacer nada eso a que momento Josué confieso su pecado pero a pesar de esto Josué no pudo cancelar aquel pacto porque ya hizo en el nombre de Jehová Dios eso Josué permitió la sobrevivencia de los caballeros pero ellos engañaban eso solamente perdonaba pero caballeros debían vivir como esclavos en medio de israelitas no solo una generación de generación en generación caballeros debían vivir como esclavos de Israel fue la voluntad y pacto de Josué en el nombre de Jehová Dios pasó muchos cientos años luego Saúl rey Saúl mató a muchos caballeros de repente porque la Biblia enseña 2 Samuel capítulo 21 versículo 2 dice entonces el rey llamó a los caballeros y les habló los caballeros no eran de los hijos de Israel sino del resto de los amoreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho un juramento pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá es porque Saúl era tan mala gente y eso no quería conseguir el amor de Jehová Dios solamente quiere conseguir el amor de los pueblos quiere conseguir el corazón de la gente eso es para él más que el amor de Dios y la popularidad era más importante eso con este celo quería matar a los al Saúl porque al momento los israelitas odiaban a los gabaonitas pero ellos no podían hacer nada porque ya hizo un pacto en el nombre de Jehová Dios y eso Saúl leyendo este corazón del pueblo de Israel mataba a los gabaonitas pero gabaonitas son los esclavos por lo que no podían hacer nada no podían hablar contra Saúl pero Dios lo sabía ese corazón y eso y quería ayudar a los gabaonitas y es cuando David se hizo el rey el fin de su reinado Dios Padre permitió una sequía y reveló este pecado de Saúl eso David preguntó ¿qué debo hacer para consolar a vosotros y gabaonitas dijeron no nos importa el dinero porque es un problema de nuestra vida nuestros hermanos nuestros padres perdieron su vida y maltrataron fueron maltratados eso danos la vida de los descendientes de Saúl Saúl ya murió eso ellos pidieron la vida de los hijos de Saúl siete vidas de los descendientes de Saúl David no podía menos de Dar por lo que David dio a dos hijos de Rispa hija de Aja los cuales ella habían tenido de Saúl y Armoní y Mefiboset y a cinco hijos de Mical hija de Saúl esas gabaonitas mataron a ellos por causa de pecado de homicidio y matanza de Saúl y gabonitas y mataron a los hijos de Saúl es decir no es la venganza simple sino el castigo por causa de violación de voto en el nombre de Jehová Dios creo que usted puede leer continuamente más profundamente en la Biblia la Rispa la madre de los hijos de Saúl sintió gran tristeza eso y estaba a los cadáveres de sus hijos por muchos meses y eso David sintió revolvimiento y consolación revolvimiento y misericordia y eso llevaron los huesos de esos siete hijos de Saúl y eso sepultaron bien en una tumba al ver esto Dios terminó la sequía y permitió la lluvia eso se hace un voto y pacto juramento en el nombre de Jehová Dios deben guardar aunque perdiera su propia vida porque si violara este voto es igual que menos apreciar a Dios Padre ese será gran pecado creo que ustedes pueden recordar otro acontecimiento porque si hace un voto deben guardarlo seguramente porque hay buen ejemplo en la Biblia números capítulos yo quiero leer en la Biblia otra vez números capítulos 30 cuando alguno hiciera voto a Jehová o hiciera juramento ligando su alma con obligación no quebrantara su palabra hará conforme a todo lo que salió de su boca debemos guardar la promesa entre hombres y hombres además que será la promesa con Dios si no guardara entonces no podrá recibir el perdón eso y sabemos capítulo 15 versículo 4 dice aquel a cuyo ojo se elvil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia hay buen ejemplo porque un voto de Jehová Jehová juró a Dios si tenga la victoria en la guerra contra Amón y después de tener esa victoria si saliera uno de su casa entonces será holocausto pero después de la victoria en esa guerra su única hija salió de la casa para recoger a su padre eso no podía cancelar el juramento ante Dios por lo que Jehová ofreció a su única hija como holocausto eso primero y profetizar hacer una profecía falso en el nombre de Dios el segundo es quebrantar el pacto con Dios el tercero mentir en el nombre de Dios también será pecado algunos mienten sin darse cuenta en el nombre de Dios por ejemplo aunque no fue la obra de Dios pero algunos dicen yo oí la voz del Espíritu Santo o Dios Padre me inspiró en mi corazón aunque Dios no lo hacía nada o algunos dicen siempre Dios lo hacía así así muy fácilmente dice así por cierto si sea si Espíritu Santo lo haga verdad entonces sería bueno pero entre nosotros quien puede oír exactamente la voz de Espíritu Santo quien puede leer exactamente el corazón de Dios Padre aunque reciba el Espíritu Santo en nuestro corazón no podemos oír cien por ciento la voz del Espíritu Santo a medida que tengamos más falsedad en nuestro corazón no podemos oír la voz del Espíritu Santo por causa de nuestro pensamiento propio no podemos oír claramente la voz del Espíritu Santo ya aprendemos de la palabra de la palabra del Pastor Príncipe a pesar de esto algunos dicen siempre Espíritu Santo me dice así y porque Dios Padre me dijo así porque en su profundo de mente hay un corazón de orgullo y arrogancia eso usted no debe decir fácilmente han oído la voz del Espíritu Santo para oír la voz del Espíritu Santo por lo menos debe entrar en el Espíritu sin entrar profundamente en el Espíritu completo no podrá oír claramente 100% de la voz del Espíritu Santo aunque no sea la voz del Espíritu Santo algunos dicen siempre yo tenía sueño yo tenía visión espiritual y eso dijeron que Dios Padre me dio este sueño pero ustedes saben claramente si tenga mucha paz en su corazón tendrá sueño en su propia mente con su propio pensamiento es un sueño de alma no creen te dicen como un sueño vacío por ejemplo si una hermana quería hacer una pintura y quiere visitar a París para estudiar la pintura entonces por causa de este pensamiento tendrá un sueño y en su sueño realizarán y visitarán en París este tipo de sueño es un sueño por causa de pensamientos pero algunas hermanas se equivocan pensando que Jehová Dios me dio esta profecía eso quiere ir a París realmente realmente hay un sueño de espíritu es un sueño que Dios Padre nos da para enseñar sobre nuestro futuro y para enseñar a nosotros sobre la obra del Espíritu Santo para interpretar esto y normalmente los creyentes quieren interpretar con conocimiento del mundo pero nosotros no debemos interpretar con este conocimiento del mundo por ejemplo el sueño de dragón es muy buen sueño para los creyentes en Corea pero para nosotros es un sueño muy malo el sueño de cerebro también y para los creyentes siempre interpretan como un sueño de bendición financiera para coreanos para cristianos no es así también cuando ya hablan y algunos miembros tienen gran confianza en sus sueños estas personas deben pensar ¿cuánto por ciento se realizaron sus sueños en su vida real? porque tiene gran confianza en sus sueños hermanos si se realizó 100% entonces su sueño es un sueño vacío eso no deben confiar en el sueño demasiado porque tenemos la palabra de la Biblia y enseñanza de Paso del Príncipe eso ustedes deben confiar en esa palabra de Dios y la enseñanza de Paso del Príncipe a medida que entramos en el Espíritu podemos oír claramente la voz del Espíritu Santo eso si tienen un tiempo de soñar deben estudiar la palabra y orar para limpiar su corazón es más rápido eso no deben confiar en su sueño además algunas personas dicen siempre el Espíritu Santo me inspira así hace pero por causa de eso algunos fueron tentados por ejemplo en el Antiguo Testamento y Acap y Rey Zedekia fueron engañados por la profecía falsa eso ustedes deben decirles bien cuando alguien dice sobre la voluntad del Espíritu Santo ustedes no deben creer fácilmente por supuesto algunos sea verdad eso Pastor Pespa no ignora a nadie si alguien dice yo oí la voz del Espíritu Santo entonces Pastor Pespa no ignora porque él dijo que oía la voz del Espíritu Santo y Pastor Pespa no ignora a nadie sino orara por sí mismo para diseñar que sea verdad o no nosotros también debemos tener este tipo de postura si alguien les dice sobre la voz del Espíritu Santo entonces usted no deben ignorar no deben aceptar fácilmente sino deben orar para diseñar correctamente nosotros sabemos la ley del Espíritu si cometen pecado entonces Satanás acusará a nosotros a pecadores entonces nuestro Dios justo permitiera la acusación de los Satanás eso cuando comete pecado algunos sean castigados y luego ellos dicen que Dios le golpearon le golpeó pero Dios no golpea a nadie sino Dios Padre siempre quiere dar buenas cosas a los pecadores también por ejemplo acá cometió un gran pecado pero Dios Padre daba mucha oportunidad y daba la victoria también pero debido al corazón orgullo acá no podió darse cuenta eso entre nosotros algunos pecadores dicen equivocadamente además algunos dicen habla demasiado en el nombre de Dios por ejemplo si tiene una prosperidad y dice gracias a la ayuda de Dios yo tenía esa prosperidad pero cuando tiene problema dice Dios Padre bloqueó mi bendición y así en toda la vida en todas las cosas de vida siempre dice de Dios por eso y por eso capítulo 3 versículo 6 reconocerlo en todos los caminos pero esto no significa que ustedes deben usar el nombre de Jehová Dios en todas las cosas de la vida deben cuidarse de usar el nombre de Jehová Dios porque algunos usan el nombre de Jehová Dios para su propio beneficio ustedes no deben hacer así así sin darse cuenta algunos usan el nombre de Jehová Dios en vano quiero decir la conclusión tercero mandamiento dice no tomar el nombre de Jehová Dios en vano yo expliqué en tres categorías también yo expliqué qué es la manera de tomar el nombre de Jehová Dios en vano con varios ejemplos de la Biblia es decir nosotros debemos reconocer la santidad del nombre de Jehová Dios eso nosotros debemos colocar el nombre de Jehová de Dios 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 dice yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco a quien aplicará esta palabra Dios Padre aplicó esta palabra a Eli profeta Eli sacerdote Eli porque los hijos de sacerdote Eli me despreciaban a Dios y ensuciaban el templo de Dios pero Eli no castigaba nunca a sus hijos y eso Dios Padre estaba enfadado y dijo a Eli yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco y eso y dijo maldición en la casa de Eli y luego esa maldición se realizó sin falta en la casa de Eli es decir desprecia a Dios y recibirá el castigo porque Dios es digno de recibir alabanza y gloria eso nosotros debemos colocar a Dios Padre no debemos beneficiar a Dios Padre David David recibió esta bendición porque David se hizo un rey de una tribu juda siete años después se hizo el rey de todo Israel mirando esta prosperidad de David cuando se hizo el rey de todo Israel filisteos atacaron a David eso cinco ciudades de filisteos hicieron la alianza y llegó a reprim que antes esta guerra David oró a Dios y Dios enseñó sobre la guerra y dio la victoria eso gracias a Dios Padre David pudo tener gran victoria y luego filisteos juntaron otra vez y eso atacaron otra vez a David en esta segunda guerra David preguntó otra vez a Dios hermanos segunda guerra había el mismo campo con el mismo enemigo por lo que en esta situación normalmente las personas no preguntan a Dios sino confiaran en su experiencia anterior pero David preguntó a Dios Padre porque David siempre conoce a Dios pero Dios Padre no dijo la guerra normal sino mandó un tipo de otra manera de la guerra eso según la estrategia David hizo la guerra y eso pudo ganar en esa guerra en Padre Padre nuestro dice Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre y así como esta frase nosotros siempre debemos glorificar el nombre de Dios Padre los los cristianos son los que pertenecen a Cristo y a Dios en Mateo capítulo 5 y nos dijo que somos debemos ser la luz y la sal del mundo si no entonces si no quien será menos preciado a Dios a Jesucristo es decir si no hacemos bien entonces nuestro Dios será menos preciado por lo que debemos ser la luz y la sal del mundo para servir a no creyentes entonces nuestro Dios Padre será honrado entre no creyentes también esto pensando como podemos guardar nuestra boca y para no tener en Dios en vano y oramos juntos 말씀 상고 하시면서 기도 하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 아버지 하나님의 이름을 망군의 하나님의 이름을 망령되이 컸지 말라 하셨습니다 온우주의 주인이시여 우리를 만드신 창조주시여 생사하복을 주관하시는 거룩하신 하나님의 이름을 어떻게 하는 것이 망령되이 컸는 것인지 어떻게 하는 것이 영광을 올려드리는 것인지 아버지 세 시간에 걸쳐 생각해 보았습니다 아버지 우리 마음에 신게 하시고 거룩하신 아버지를 진정 기쁘시게 하는 자로 인정받을 수 있는 자로 우리를 만들어 갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옴 나이다 아멘